¡Buenos días! Pero bueno amigos, pues hoy es 14 de febrero, día del amor y la amistad, le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque aunque no los conozca en persona, son parte de mi vida, me han brindado su amistad, su cariño, su apoyo y pues mis mejores deseos donde quiera que se encuentren, esperando pues que se la pasen súper bien en este día. Miren lo que me dejó mi amado, mi peloncito, ya le mandé un mensaje agradeciéndole porque de verdad que me sorprendió, como ha estado regresando tarde del trabajo, pues me imagino que anoche pasó a comprarme pues mi regalo y no me dijo nada, porque en la mañana me levanté, le hice su lonche, lo despedí, me fui a acostar, pero al instante bajó Dayana porque Dayana pues también se alistó temprano porque se fue a comprar donas para regalarle a sus amigos en el trabajo. Entonces pues yo creía que Dayana estaba aquí en la cocina haciendo ruido, me imagino que mi esposo se regresó y pues miren lo que me dejo aquí amigos, mis flores y este parece que es un chocolate y ahí tiene el chipote chillón de chapulín colorado, pues yo creo que al ratito lo vamos a romper. Miren aquí está también mi cartita, aquí me dejó, ya la leí, me dio la sorpresa más grande del mundo mundial y yo feliz amigos, pero pues hoy mi esposo también va a regresar tarde. Normalmente nosotros los 14 de febrero pues nos vamos a cenar, la pasamos con nuestros hijos, pero pues hoy yo creo que va a ser un poquito diferente amigos porque mi esposo está regresando ya como por eso de las 7 y media, casi las 8 de la noche. Y luego pues Dayana también sale tarde, viene llegando aquí como las 6 y media y pues ya vienen bien cansados como para que todavía nos vayamos a cenar, digo no, mejor voy a preparar algo yo. Y pues este es mi plan amigos, hacer una cena el día de hoy y sí, pues eso es lo que vamos a hacer prácticamente. Ah, y qué creen, también hoy tempranito cuando se fue Dayana, pues llegó paquetería y adivinen qué es, adivinen qué fue lo que llegó. ¡Tarán! La base de la cama amigos. Así que ya va a ser un hecho que ya les voy a hacer el video de la decoración ya para que ya salgamos con ese pendiente, porque yo sé que varias de ustedes me han estado preguntando para cuándo el video de la decoración, para cuándo va a estar lista tu recámara. Pero hay amigos en verdad que yo quisiera ya pues hacerles ese video, pero ustedes se han dado cuenta que las cosas me están llegando pues poco a poquito, poco a poquito y no me llega todo junto y cuando me llega pues si no es una cosa es otra y hemos tenido que regresarlas y bueno, ha sido un show todo esto, pero pues ya, ya casi amigos, ya esto era lo que estábamos esperando. Ahí está mi chinita, este, vamos a hacer las compras para la cena amigos, nada más que primero vamos a pasar a comprar unas donas que hacen especialmente en este día. Nada más que qué creen, miren dónde me estacioné y ahora tengo que brincar, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a comprar las donas ahorita y al rato vamos a regresar a Papa John's porque quieren una pizza que también hacen en estas fechas. Ya compramos las donas amigos, pero ya se las enseñamos en la casa porque salimos rápido para pasar a comprar lo que es los camarones, entonces queremos hacer una pasta y a completar con la pizza. Mira aquí está otra pizza Papa John's, entonces no tenemos que ir hasta allá. No me acordaba que aquí había una pizzería también, así que al ratito pues aquí vamos a venir y ahorita voy a comprar camarones porque vamos a hacer una pasta Alfredo con camarones. Voy a comprar también, ¿qué otra cosa te dije? ¿No te acuerdas? Déjenme agarrar un carrito. Están vendiendo las fresas, miren, con chocolate blanco, chocolate oscuro. Aquí están los pastelitos. Estamos enfrente de Chick-fil-A porque nos dio hambre y quisimos pasar a comer unos chicken eggs. Venimos viniendo de... ¿Dólar al dólar? Vimos al dólar. Vimos al dólar y pues nos dio... Target también. Esto nos dio mucha hambre. Ya llegamos a la casa y les voy a enseñar las donas que escogimos. Estos, como ven, son de forma de corazón, estos de chocolate y estos como de azúcar, azucaradas. Y tienen relleno de crema, ajá. Muy bonitas, muy bonitas. Y luego agarramos Chick-fil-A, unos chicken nuggets con papas y un té dulce. Y yo le agarré a Diana y a Dani unas tarjetitas con sus dulces favoritos para darles un regalito para hoy. ¿Quieres ir al baño? Y también agarramos unas florecitas para decorar la mesa del centro para cuando coman, ¿no? Nos da, platos también, servilletas, pues unos regalitos. Sí. Regalitos para Toby. Oh, sí, Toby le agarró. Y las tarjetas también. Sí, ya les enseñé. ¿Qué quedaron esas? Ya les enseñé. Oh, ahí los tienen. Sí. También me traje fresas porque decidí comprar mejor las fresas y chocolate para hacerlas nosotros. Sí. Aquí también. Chocolate que le vamos a poner. ¿Para Toby? Ah, pues el camarón, a la pasta, me traje crema porque traje crema para café. También trajimos té de durazno. Dulcecitos de corazones. Esos dulces que tienen como de corazón. ¿Y qué otra cosa? Ah, el papel para... Decorar. Decorar. A ver, ¿cómo decoramos? No sé todavía porque quería comprar globos, pero no hubo, amigo. No. En el chivis se había y no se me ocurrió comprarlos ahí. Sí. Y pues ya no quise regresar porque traíamos las donas. ¿No se pusieron clasas así? No, está bien. Ya les enseñé. Bueno. Esas mesas las saldré frijas. Y este... Mientras voy a guardar todo esto. Ya van a dar las 4 de la tarde por acá, amigos. Y ya casi terminamos. Me faltan unos detallitos en la decoración. Me tuve que subir a la mesa para poner las cintas. Ahorita les enseño nada más que dejé eso tantito para venirme a cocinar la pasta porque ya van a dar las 4. Y miren, ya aquí puse a freír los camarones, pero están saltando jugo, amigos. Y a mí me gusta que queden un poquito doraditos. Yo creo que estaban todavía congelados y según yo los puse a descongelar. Miren, acá ya tengo la pasta. Ya también esta ya casi sale. Y por allá están todos los ingredientes. Lo bueno de esta pasta es que es rápida. Porque como todavía tenemos que ir a recoger la pizza, pues quise dejarla hecha para no llegar aquí a las carreras. Ya quedó lo que es la mesa, ya quedó lo que es la pasta y ahorita tenemos que ir de carrera a la pizzería. Pero déjenme enseñarles primero cómo nos quedó aquí el comedor. Así es como decoramos. Ya está listo nuestro comedor. Ya pusimos lo que son platos, servilletas, tenedores, cubiertos, vasos y todos los postres. Miren, aquí tenemos las famosas donas de corazón rellenas de crema. Están deliciosas, amigos. Y por acá están fresas con chocolate. Miren cómo las decoró Naomi. Pero bueno, pues así es como se ve. Ya está listo, amigos. Oigan, ya por aquí estoy ya arreglándome. Al parecer ya llegó alguien. Son las... Casi van a dar las 8, amigos. Y no había llegado ni Dayana. No sé si sea Dayana o mi esposo. Ahorita van a abrir. Porque miren, el tobillo está ladre y ladre. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Hola. Mi Daya. Mírenla. Ahí está. Saluda. Hola. ¿Qué tal te fue? Oh, qué guapa. Muy gracias. ¿Cansada? Sí. ¿Hambrienta? Sí, con mucha hambre. Feliz día del amor y la misión. Ay. Te apuras, hija. Porque ya no te va a llegar tu papá. Lo que pasa es que ya nada más estamos esperando a Leo, amigos. Porque mi Dani, ¿qué creen? Que me llama el muchacho y que me dice que no se acordaba que tenía juego. Así que me dijo que va a llegar tarde. Me dijo que más o menos llega aquí como entre 9 y media o 10 de la noche. Miren, esta muchacha llegó con más donas. Y le digo que estas están más bonitas que las que nosotros compramos. Porque cuando nosotros fuimos no tenían de aquí el glaseado rosita. Solamente tenían estas de azúcar y de chocolate. Pero estas se miran más bonitas. Miren, qué bonitas se ven. Y también creo que son rellenas de crema. Creo que todas son rellenas de crema. Pero bueno, pues miren, ya aquí ya tenemos el espagueti. Y por acá ya está la pizza. Oigan, ya lloró por quien lloraba. No, ya llegó por quien lloraba. Ya lloró. Ya llegó. No soy buena para los muchachos. La idea es esa. La idea es esa. Ya llegó por quien lloraba. ¿Y cómo dije yo? Ya lloró. ¿Ya lloró? No, ya llegó. No, perdón. Entonces soy yo. No, 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 no. Gracias. Me encantó mi regalo. Toby, acá. Mira. Toby. Mira, viejo pechocho, mira. Mira. Awww. Mira. Uy, una pelota. Ya. Mira, la limita. Eso es todo, mi bebé. Ve, ve, Toby. Toby. ¡Ah! La clapa para afuera. ¡No! Querida, afuera. A ver, ese. Toby. ¡Ay! Acá está tu regalo. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, wow, wow! Toby. Acá. ¿Qué es que está? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Tranquilo, Toby. Dice, ¿dónde está mi pelota? Que se apareció. ¡Ay! ¡Viste, se la apareció! ¡Ja, ja, ja! Hola, buenos días. Oigan, por aquí ya estamos a día sábado, amigos. Van a dar ya las 9 de la mañana. Y pues yo apenas me vengo levantando. Bueno, me levanté a hacerle lonche a mi leo en la mañana porque ya se fue a trabajar. Pero miren, aquí dejé el trasterío. No lo quise lavar porque me dio flojera. Y ahí lo dejé, pero pues ya ahorita voy a tener que lavar los trastes. Ahí me disculpan las fachas con que los estoy saludando. Lo que pasa es que en la mañana me levanté con pijama y pues me dio frío. Yo corrí a buscarme algo y lo primero que encontré fue esta playera. Toda manchada porque esta es la que uso cuando me pinto mi cabello. Pero pues no creen que está sucia. Pero bueno, amigos, pues voy a prepararme unos huevitos porque la verdad ya me anda chillando la tripa. Voy a hacerme un cafecito y también me voy a comer una donita. Y miren, por aquí no ha pasado nada, amigos. Anoche mismo terminamos de cenar y nos pusimos todos a limpiar. Nada más para un ratito, pero pues nos las pasamos súper bien. Bien, estuvimos ahí plática y plática. Luego mi Dani nos llamó, ya iban a ser las 10 de la noche. Y iban a dar las 10 de la noche cuando nos llamó. Lo bueno que tienen los maestros que están conscientes que se los llevan pues toda la tarde. Así que los llevan a cenar. Y es por eso también que llegan un poquito más tarde porque pasan a cenar. Así que cuando llega él aquí, pues ya no tiene hambre porque ya comió. Pero pues sí llegan bien tarde, bien cansados. Y llegó súper contento porque ganaron otra vez. El último juego que fue el que los llevamos ganaron 3-0. Y anoche me dijo que ganaron 2-1. Así que estaba contento, amigos, porque les está yendo muy bien en el equipo. Pero bueno, déjenme apurarme aquí con los huevitos que voy a preparar porque la verdad sí me está chillando la tripa, amigos. Se me habían antojado estrellados, pero al final decidí hacerlos revueltos. Miren, aquí le voy a poner unos poquitos de frijoles y también tengo unos chilitos en vinagre. Miren, y pues quería hacerme unas tortillas hechas a mano, pero ay no, amigos, lleva tiempo y pues yo ya tengo hambre. Así que ya me estoy calentando aquí mis tortillas de maíz. Miren, me preparé un té de canela con unas hojas de laurel. Dicen que es muy bueno para quemar la grasita antes de hacer ejercicio. Voy a calarle porque ahorita voy a hacer ejercicio. Ayer de hecho me tocaba hacer, pero como tenía yo que andar para allí y para acá con las compras, la cena, entonces ya no me dio tiempo y pues no hice ejercicio. Y pues ahorita voy a hacer, ya van a dar las, no, ya son las 11-15 de la mañana. Y pues como no estoy haciendo nada, miren, ni me he cambiado, entonces digo, no voy a aprovechar y me voy a ir a hacer ejercicio. Así que por eso me preparé mi tecito, nada más que está muy caliente. Según que se lo tiene uno que tomar bien calientito, bueno, lo más calientito que tú lo aguantes antes de hacer ejercicio. Y pues es lo que estoy haciendo. Espero que me ayude porque quiero quemar un poquito la grasa del abdomen y pues también de la papada, amigo, de los cachetes. Porque, miren, no me bajan los cachetes por nada. No se crean, amigos, es una broma. Pero sí quiero quemar, pues si quiero hablo de mi abdomen, ¿no? Porque sí lo necesito un poquito o quiero hacer cintura, cintura, cintura. Bueno, déjenme tomarme mi té y déjenme cambiarme ya para irnos a hacer ejercicio. No sé si escuchan unos tamborazos, pero hay, amigos, eso es señal de que mis hijos están aquí en la casa. No pueden mirar la televisión si no la tienen a todo volumen. Y ahorita, pues, eso es lo que se escucha allá atrás, ¿eh? Yo aquí ya me vine al garaje y... ¡Ay! Está súper frío, amigos. Pero, como quiera, ya estoy aquí despejando un poquito el lugar donde voy a hacer mis ejercicios. Porque, les doy sincera, a veces solamente ponemos pretextos para no hacer nada. Ahorita estaba yo en el cuarto y miré mi cama y digo, ¡Ay! Me había de acostar otro ratito. Pero digo, no, 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 no. Aunque está frío aquí en el garaje, está darle a darle. Porque si no, imagínense. Y oigan, varias de ustedes en el video, ¿cuál fue? Creo que en el de limpieza, porque les publicé un video de limpieza. No sé si lo miraron, pero ahí varias me comentaron que me miraban más delgada. Y sí, amigas, estoy bajando de peso. ¿Ustedes creen? No sé por qué razón siempre he sido así. Para mi cuerpo es más fácil bajar de peso que subir de peso. Me cuesta subir. Y cuando subo, solamente subo por parte. Por ejemplo, a mí cuando subo de peso se me nota bastante en la cara, en la espalda y en el abdomen. Es lo primerito que se me nota cuando subo de peso. Y cuando bajo, no, hombre, amigos, me escurro completamente. Se me va todo, todo, todo. Así que, en mi caso, no me conviene a mí dejar de hacer ejercicio. Yo tengo que hacer peso para, pues, siquiera mantener el músculo que tengo. Pero, pues, una de las cosas que, pues, he aprendido, amigos, ya es aceptarme como soy, amarme como soy. Porque a veces uno actúa tan injustamente con el cuerpo de uno misma, porque le soy sincera, amigos. Antes, me frustraba como no tienen una idea, porque yo siempre he sido como que muy delgada. Y más cuando yo iba a comprar ropa, que algo me gustaba y no me quedaba. Híjole, hacía berrinches, amigos. Pero hoy en día, no. He decidido, amigos, aceptarme, amarme tal y como soy. Gracias a Dios, estoy completita. Tengo salud, que pienso que eso es lo principal. Porque hay, amigos, hay muchas personas que desearían tener salud siquiera, porque batallan con enfermedades. Y, pues, yo, gracias a Dios, estoy bien de salud. Así que, no, amigos, he decidido aceptar mi cuerpo, amarme, ser feliz con lo que Dios me dio. Y, pues, solamente echarle ganas. Echarle ganas, porque a veces uno se frustra por situaciones, pues, que tienen solución. Solamente, pues, hay que trabajar, echarle ganas al ejercicio, pues, también a la dieta. Porque yo, una de las cosas que tengo que dejar, y lo reconozco, es la tortilla. Me encanta la tortilla, amigos. Yo no puedo comer una comida, sino como tortilla. Y yo pienso que eso también, pues, me afecta. Es por eso que se me sale un poquito la lonjita. Porque me gusta la tortilla, como no tienen una idea. Pero, bueno. Pues, ahorita, voy a seguir aquí, amigos, con mis ejercicios. Y ya después seguimos con el chisme, porque si no, se me va el tiempo. Y ahí sí no voy a hacer nada. Así que, bueno. Déjenme acomodar las pesas. No, creo que las voy a poner de este lado. Porque de este lado me gusta hacer calentamiento. Y de aquel lado me gusta trabajar con las pesas. Hoy sí que fue el día de fodongues total, amigos. No me vieron en todo el día arreglada. Ahorita ya terminé con los ejercicios. Logré mi objetivo. Y, pues, me voy a preparar mi proteína. Miren, yo utilizo esta proteína. La compro en H&B. Se llama Vega. Y me gusta mucho el sabor. Hay unas que salen como un poquito más fuerte. Pero esta siento que está ligera. Aparte, se puede preparar con agua también. Pero a mí me gusta prepararla con mi leche de almendra. Y a veces le pongo un platanito porque agarra un sabor delicioso. También se puede preparar con unas fresas. Pero a mí me gusta más con plátano. Oigan, puse a lavar ropa, eh. Ya está saliendo. Y también tengo aquí mi pollo descongelando. Ahorita ya voy a hacer la comida. Nada más que mandé a Dani a la tienda. Porque, ¿qué creen? Casi no tengo jitomate. Ay, amigos. Ustedes han de decir, siempre te la pasas en el súper. Pero es que teniendo tres becerros en casa, amigos, me es difícil, pues, tener el refrigerador lleno siempre. Se me acaba la comida en un dos por tres. Y, pues, ustedes saben que no todo se puede comprar en abundancia. Por ejemplo, el papel de baño, el jabón, todo ese tipo de cosas. Así se puede comprar en paquete grande y no se te echan a perder. Pero lo que es la leche, queso, huevo, carnes, jamón, etcétera, etcétera. Pues eso se echa a perder, amigos. Y, pues, yo con tres becerros en casa, como les digo, no me alcanza. Y el jitomate, pues, lo ocupo bastante. Así que, bueno, pues, ahorita voy a poner a hervir unos jitomates. Me voy a preparar también mi proteína. Y, pues, ahorita me voy a poner a cocinar. ¡Suscríbete al canal!